Los productores primarios interesados podrán solicitar el veneno para ratas antes del 15 de junio en la Agencia Extensión Agraria Sardina del Sur. Como novedad, durante esta campaña 2013, el veneno será subvencionado al 75% por el Cabildo Gran Canaria, con el objetivo de reducir el número de roedores que afectan a los cultivos y explotaciones ganaderas de la isla. La campaña de desretización pretende facilitar a los vecinos y vecinas del municipio de Agüímez el acceso a estas ayudas que concede el Cabildo. Para ello, solo tienen que desplazarse a la Agencia Extensión Agraria Sardina del Sur para entregar el impreso de solicitud. Una vez realizada la solicitud, el Ayuntamiento de Agüímez recoge en la Granja Experimental del Cabildo Gran Canaria el veneno que será entregado aquí, en estas instalaciones municipales, ubicadas en la zona del Milano. Las personas interesadas en solicitar productos reatecidas pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez, ubicadas en las nuevas oficinas municipales, en la calle Barabuzano número 16. También pueden llamar a los teléfonos 928-78-9980, extensiones 303 y 304, o al 928-75-1094.